Hola. Me extrañaron Patus, el día de hoy les traigo un Creepypasta para todos los niños y niñas, este es uno de mis juegos favoritos, es Minecraft, espero que les guste mi Creepypasta, sin más que hablar, comencemos con el terror. El mundo de Minecraft. El niño era rico, así que el puede gastar el dinero que quiera, ya cuando lo compró, se sintió muy feliz, así que decidió meter el disco en su ordenador, ya cuando lo metió, tardó un poquito, ya cuando está en el inicio, se fue a jugar, no puso su nombre en el juego, pero puso algo en la semilla, donde debe crear su mundo, pero lo que pone, es algo aterrador, pone como. Aldeano Exe. Luego le puso a jugar, tardó un poco, pero lo que se encontró, fue extraño, apareció en un lugar, es el infierno, preguntándose el chico, porque lo apareció en el infierno, pero el chico pensó, de que era un bug en el juego, así que fue a caminar hacia adelante, pero cuando caminaba, se encontraba unos cadáveres de los mobs del infierno, parecía que ellos fueron asesinados con un cuchillo, tenían sangre en los ojos y en la boca, los mobs tenían una enorme sonrisa muy horrible, no tenían ojos, pero sus pupilas que ni siquiera tenían, les brillaba de rojo brillante, pero el piensa, que el juego tenía un modo algo así, pero ni le dio importancia, así que camino, pero cuando camina hacia adelante, los ojos de los cadáveres de los mobs le seguían con la mirada, el chico muy espantado, no se lo podría creer, pero decidió no verlos, pero se escuchaban unas voces en el juego, es como si les usurraban diciéndole, por, por qué, pero el niño se asustaba aún más, pero encontró una escritura en el suelo, decía, fin de tu aldea, él se pregunta de eso, de por qué fin de tu aldea, pero decidió seguir pero encontró el portal de Len, sin pensarlo dos veces, entro, pero lo que encontró, fue muy horrible, encontró una aldea todo destruidas, los cultivos desechos, los animales muertos completamente, el golem de hierro muerto, sin que sus ojos rojos no usaban encendidos, los aldeanos muertos, todo muerto y destruido, pero lo que se encuentra es aterrador, encontró un aldeano, pero ese no era un aldeano normal, parecía un jugador más, sus ojos eran negros, sus pupilas eran brillantes, lloraba sangre, sus manos están cubiertos de sangre, y tenía una espada pero limpia, parece que el aldeano exe lo limpió xd, pero el aldeano exe, le habló al muchacho, pero sin textos, le dijo, fin de tu aldea, lo atacó con su espada, y lo mató, pero en vez que diga, estás muerto, parece la cara del aldeano exe, abajo de él decía, fin de tu aldea un paro cardíaco, matándolo, la mamá del jovencito fue a ver que era lo que le pasaba, pero lo encontró muerto en su silla, y la cara del aldeano exe estaba en la pantalla, sonriendo macabramente. Si tienen Minecraft, no coloquen una semilla llamado aldeano exe, porque si no morirán como le pasó a ese tal joven. Gracias por ver el creepypasta de hoy, si les gustó no olviden darle un pulgar arriba, compartanlo con sus amigos para que vean este creepypasta, y suscríbanse para que no se pierdan ningún vídeo, eso fue todo, nos volveremos a ver. Fin de tu aldea.